No, nunca es tarde para aprender. Aquí he descubierto y me encantó ver gente de todas las edades dentro de un mismo grupo. La experiencia de unos nos ayuda a otros. Mi nombre es Lesbia González Hernández. Estamos en el Pilares de Francisco Mujica. Acá tomo el taller de cartonería. La verdad, nunca me imaginé estar en un taller de reciclado. Sí soy, afecta un poco a guardar cosas, tratar de no contaminar. Y cuando supe del taller, me encantó la idea de poder utilizar todo lo que se recicla en este taller. Me ayudó mucho a superar el estar encerrada, el sentirme encerrada, el sentirme inactiva. Y me da mucho gusto ver que lo que de alguna forma pensábamos tirar o que ya no servía, nos va a ser útil en este taller. Al irlo descubriendo, al irlo haciendo, yo me siento útil y siento que puedo aprender mucho más. Yo las veo y siento como que si yo lo elaboré, me da orgullo y todas me encantan. La presumo en redes, la presumo con mi familia, con mis amistades, porque es un logro para mí.